Breve informativo de The Beguisqueya Se encontraron parte del cuerpo de una mujer de 59 años y un hombre de 53 en Sun Heart Pond Park, dijo la policía. Se sabía por última vez que las víctimas vivían en Junkers. Las muertes del hombre y la mujer parecen ser incidentes aislados sin amenaza para el público, dijo la policía. Al menos un sospechoso está detenido desde ayer en relación con el caso, dijeron las autoridades. Breve informativo de The Beguisqueya